Bueno, acabo de hacer la prueba de nuevo y efectivamente algo pasaba en el servidor de colas porque con el mismo código ahora sí que se han introducido los datos como podéis ver aquí. Se han metido los elementos, pensaba que eran más, no sé si es que se ha perdido alguno, no estoy 100% seguro, no lo he comprobado. Pero borré, vaya, todos los datos que había enviado se borraron finalmente y al hacer de nuevo el envío como podéis ver aquí pues están todos los datos, con calle Alcalá, el Museo de Calcografía Nacional y voy a hacer la prueba a ver si ahora hace el reemplazo. Pero bueno, la inserción con ese código ya la he hecho así que voy a hacer simplemente, uy, cliar. Vamos a ejecutar el otro script que teníamos a ver si el replace ahora... Ay, perdonad que no estoy dentro de la carpeta. A ver si el replace ahora quiere funcionar. Entonces sería json-collection-replace. Esperamos a que se lancen los mensajes. Os fijáis, se están haciendo los reemplazos igual que antes, lo único que ahora, el campo description, estoy diciéndole que se quite pues estos valores que tenía, a ver, dónde está, estos valores por defecto que tenía que eran fijos para todo y que era un valor de prueba. A ver si ahora, cuando termine de enviarse las actualizaciones, podemos ir viendo cómo se han actualizado, se han reemplazado estos valores. Vamos a hacer una prueba rápida, a ver si hay suerte. No sé si ha refrescado. A ver. Ay, creo que se ha quedado medio pillado ahora. Cargando. Vale, todavía están fijos. Pues nada, esperamos un segundo y ahora pruebo de nuevo. Vale, me acabo de dar cuenta que se han metido más elementos. Probablemente vamos a echar un vistazo. Vale, efectivamente, si os fijáis aquí, se han metido un nuevo elemento, por ejemplo este, con la clave ID 148 y con este Museum ID. Vale, por tanto, se guarda el histórico. De hecho, podemos hacer una consulta, que eso no lo hemos visto antes. Si yo quiero consultar, por ejemplo, todos los ítems que hay almacenados con el identificador 148. Fijaros que me ha devuelto dos elementos. El primero, que se insertó con este valor. Y el segundo, que se ha hecho con un replace, con este segundo valor. Y nada, por último voy a enseñar cómo se borran, a ver si también se borran igual de rápido, que parece que estamos ahora... Está fresquito el servidor. Entonces voy a hacer un collection drop. Vale, que vemos el que enseñé antes. Ups, esto no me lo esperaba. Esto es... Vale, lo que os decía, alguna vez falla, lo volvéis a lanzar y... Y se debería ejecutar, ¿vale? Entonces ahora mismo está borrando cada uno de los ítems, como podéis ver aquí, con estos identificadores. Esto debería dejarme la colección completamente vacía. Vamos a ver si efectivamente, cuando termine, sin esperar mucho, si lo tenemos. Vale, está el 73, tiene que llegar. Que estoy subiendo... Ahora mismo estoy subiendo otros ficheros y la conexión me puede ir un poco más lenta. Vale, ya ha terminado. A ver si hay suerte. Vale, voy a quitar el filtro, todavía no los ha borrado. Vale, parece que ya ha empezado a borrar elementos. ¿Veis? Poco a poco está eliminando elementos de la colección. Probablemente de aquí a unos 30 segundos o algo así, el ritmo al que va. Puede ser que tengamos la colección ya vacía. Vale, entonces pues nada. Simplemente ahí tenéis esos códigos de ejemplo. Espero que os sean útiles. Y que podáis publicar... Lo antes posible vuestros datos para poder seguir con... Con la siguiente fase del concurso. Y ya está. Aquí ya tenemos la colección vacía. Así que nada, lo que comentaba en los comentarios de la página. Si queréis hacer algo con datos geolocalizados y demás, os recuerdo que tenéis la comunidad de geodevelopers. Que estamos... Bueno, hay unas 850 personas. Tenéis una lista de correo a través de la cual podéis poneros en contacto con nosotros. Si tenéis cualquier duda o lo que sea, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. En cuanto a temas espaciales, análisis espacial, lo que queráis. Pues nada. Que se dé bien y un abracito. Venga, hasta luego.